Nos encontramos en el municipio de Agüímes, un tranquilo pueblo situado al sur de la isla de Gran Canaria. El edificio Jonay es de nueva construcción y las viviendas incluyen garaje y trastero. Pasa al interior del piso y visita en primer lugar el salón comedor. Se trata de una estancia amplia y muy luminosa abierta a la cocina. La vivienda está asolada en grés cerámico y la carpintería exterior es de doble acristalamiento lacada en blanco. Sal a la terraza. Vuelve al interior de la vivienda y visita la cocina. Tiene toda la preinstalación necesaria lista para adaptarse a los gustos de cada propietario. Continúa la visita y pasa a conocer el dormitorio principal. Esta estancia destaca por su gran tamaño. Es exterior, soleada y tiene un cuarto vestidor de gran capacidad. Abandona el dormitorio principal y toma el pasillo para visitar la segunda estancia. Es muy espaciosa y exterior. La vivienda dispone de un espacioso baño. Está completo, solado y alicatado en grés cerámico de gran calidad. Finalmente, visita la tercera habitación. Una estancia doble y exterior. El edificio Jonay tiene una fabulosa azotea de panorámicas vistas sobre la isla. Un piso a estrenar, con garaje, trastero y situado en una zona tranquila y agradable del sur de la isla. Altamira, donde vive tu futuro. Si quieres más información, puedes consultar nuestra página web www.altamirainmuebles.com O si lo prefieres, puedes llamarnos al 902-509-559.